Aplausos 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 a la distinción laboral a los mejores trabajadores del SPOL por unidades académicas y administrativas. Rectorado, licenciado Ángelo Iván Calderón Salazar. Vicerrectorado Académico, señora Tani Ramos Santa Cruz. Vicerrectorado de Asuntos Estudiantiles. Economista, Mariuxi Marina Yagual Espinoza. Gracias. 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 Carlos Arriaga Briones. Gracias. 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 financiera, economista Ana María Carchipautana. La Escuela de Diseño y Comunicación Visual, licenciada Linda Toledo Herrera. Programa de Tecnología en Alimentos, señor Tomás Pacheco López. Programa de Tecnología en Mecánica, Ceci Ana Yagual Cruz. Programa de Tecnología en Pesquería, licenciado Guido Vargas Pérez. Instituto de Ciencias Físicas, señor Richard Wilson López Sigüenza. Recibe su señor hijo, el señor Washington Quiñones. Gracias. 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 Instituto de Ciencias Matemáticas. Gracias. 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 Luis Alejandro Olguín Avila. Dociado. entrega de diploma de reconocimiento a los trabajadores que cumplen 20, 25, 30 y 35 años de ejercicio laboral en la escuela. Gracias. 20 años. 20 años. Abogado Egberto Astudillo Chiriboga. 10 años. 10 años. Aplausos. 18. to Touché. Señor José María Abelga García. Ingeniera Jenny Guzmán Benítez. Veinticinco años. Señora Mercy Araujo Hernández. Señor Carlos Azúa Corrán. Señora, perdón, señor Endara Torres William. Máster María del Carmen Figueroa Rosillo. 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 Señorita Jovita Aurora Orellana Naranjo Licenciada Sandra Cristina Rugey Cabrera Licenciada Flor María Paladiles Versosa 30 años Señor Francisco Alcibar Villegas Señora Rosa Barrera Grueso Ingeniera Bravo Muñoz Rosario Señorita María Buenaventura Cedeño Licenciada Fátima Canales Gómez Señor Marino Guala Alvarado Señor Ángel Guayamabe Mariño Licenciada Eloisa Loor Martínez Licenciada Leticia Mayorga Zúñiga Señor Julio Medina Morán Señora Marcia Pérez Acosta Señor Marcia Pérez Acosta Señor Marcia Pérez Acosta Señor Marcia Pérez Acosta Gracias. Gracias. Señora Tandy Ramos Santa Cruz. Gracias. Licenciada Ana Rivadeneira Varela. Master Blenda Ruiz San Martín. Licenciada Olga Vargas Villamara. Gracias. 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 Ingeniera Dolores Garcés Tastro. Señor Abraham García Parrales. Señor Manuel Mariño Mesa. Señora Ana María Neira Cuesta. Licenciada Luz Rodríguez Muñoz. Gracias. 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 Máster. Máster. Mario Patiño Aroca. Máster. Javier Urquizo Calderón. Máster Javier Urquizo Calderón. Recibe su señor hijo Javier Urquizo. Aplausos. Gracias. Máster Miguel Yapur Aguayo 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 Agu 30 años Doctora Gloria Bajaña Jurado Máster Jorge Flores Macías Máster Rodolfo Paz Mora Máster Osvaldo Valle Sánchez Máster Cristóbal Villasís Moyano 35 años Ingeniero Héctor Ayón Ho Máster Eduardo Donoso Pérez Muchas gracias Aplausos 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 Máster Adolfo Salcedo Guerrero Máster Pedro Vargas Gordillo Recibe su señor hijo Kevin Vargas Layana Máster Carlos Villafuerte Peña Aplausos 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 Máster Juan Saavedra Mera Aplausos 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 Administración de la Educación Superior. Tal vez con el afán de reorganizar la política o poner orden en la casa, deja una estela de duda y lamentables tiempos de espera, afectando directamente la labor y el desarrollo de la educación superior de calidad. Es que siendo ésta la Escuela Superior Politécnica Editoral, una universidad referente con la nueva Ley de Educación Superior, en este momento somos tratados como una institución de educación regular, metidos en un mismo talento. Desde mi punto de vista como servidor en el área administrativa, es de vital importancia destacar a quienes contribuimos con el desarrollo institucional, actualizados a la medida de las necesidades, con fervio esfuerzo para lograr las metas, con voluntad de servicio, claro ejemplo en cada uno de los que conformamos esta emblemática fila de trabajadores. Como representante de nuestra digna Asociación de Trabajadores Politécnicos, bandera que ha venido flameando permanentemente por el bienestar de quienes formamos parte de este estamento, nos vemos afectados en la medida de las limitaciones expuestas por este gobierno, que en lugar de premiar la noble labor, se nos perjudica, se nos limita, se nos divide la unidad laboral en servidores públicos gobernados por la LUC versus trabajadores, estos amparados en el Código de Trabajo. Con la cual se nos alteran nuestras esperanzas y sueños de mejores días del servidor y trabajador y por ende de sus dignas familias. Sabemos que son nuevos tiempos, que las exigencias de nuestro infinito universo nos pide a gritos una transformación sana, menos contaminada y moderada, de eso estamos claros. Pero el desafío científico enfrenta nuevos paradigmas, por ello la SPOR no puede detenerse, debe continuar en la búsqueda permanente del desarrollo de la ciencia, en mientes y podamos avizorar días mejores para las nuevas generaciones. De igual manera, la labor del trabajador debe enfrentarse con mayor dignidad y respeto, mejorando la participación con el nuevo concepto de la innovación y la creatividad, donde la labor no sea vista simplemente como una persona eficiente, sino como un ser eficaz. en virtud de lo actuado por la trayectoria de responsabilidad, lealdad y constante labor del trabajador y servidor politécnico, esta noche nuestra institución ha dado un merecido reconocimiento a sus mejores colaboradores y a aquellos que cumplen 35, 30, 25 y 20 años de servicio. Mis sinceras y afectuosas felicitaciones por la labor cumplida. Haciendo un paréntesis ante lo que acontece, hoy, con la alegría de vernos reunidos, festejemos gloriosos su 53 aniversario de nuestra alma mater, con la firme convicción de que saldremos adelante con dignidad y modesto orgullo y altivez. Viva nuestra Escuela Superior Politécnica del Litoral. 16º. Himno a la Espona. A la Espona. . . . . ¡Gracias! 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 ¡Gracias!